Ok, un saludo muy especial, bienvenidos, estas son las noticias más importantes del género urbano a través de esto que se llama Oxi News, soy arroba DJFoodFM y hoy desde casita estoy listo para llevarles a todos ustedes, los oyentes de Oxígeno Más Urbano las noticias más importantes del género, ¡Bienvenidos! Ok, y las noticias de esta semana comenzaron con Karol G, quien dio a conocer a sus seguidores que había resultado positiva para una prueba que le fue realizada por coronavirus al mismo tiempo también contó que Anuel le habían realizado la misma prueba y este salió negativo la prueba fue realizada en Miami y fue la agencia F quien inicialmente dio la noticia luego ella a través de las redes sociales lo confirmó, dijo que no le había contado a sus padres para no preocuparlos y que estos pues se dieron cuenta luego de haberse filtrado la noticia De Karol G pasamos a Maluma porque resulta que esta semana el artista publicó una foto en sus redes sociales sentado en un sillón rojo nada más y nada menos que con la superestrella de la música latina Jennifer López Resulta que al parecer estos dos artistas están trabajando en una canción En la foto el título decía adivinen de en esta clase quien es el necio y quien es el juicioso Esperamos que pronto salga la canción de Maluma con Jennifer López que seguramente será una bomba y la escucharás aquí en Oxígeno Más Urbano Y la pregunta que hoy muchos se hacen en el género urbano es que ¿Será que regresa la tiradera al reggaetón? Esto debido a las publicaciones que se han visto durante esta semana Entre los artistas Coscuyuela, Daddy Yankee, Kendo Caponi, Residente, Anuel y El Dominio Entre los cuales al parecer pues hay cierta discordia Y esto bueno realmente son todos contra Coscuyuela Debido a que según este último Coscuyuela Dice que ellos se olvidaron de las raíces del género Y digamos que hubo una especie de comentarios tiraderas que se hicieron a través de las redes sociales Donde Coscuy estaba dispuesto a atenderlos a todos Amanecerá y veremos ¿Será que Yankee responderá a esto? ¿Será que Anuel se montará en esta nueva tiradera? Pues muy pendientes de Oxígeno Más Urbano Porque aquí les estaremos contando Y para finalizar quiero hablarles de J Balvin Quien durante el transcurso de la semana Nos presentó no solamente la canción Sino también el video de Agua ¿Cuál es la banda sonora o la canción oficial de la película Bob Esponja al rescate? Esta película recordemos que debido a la pandemia no se va a estrenar en cines Sino que será exclusiva de la plataforma de Netflix El video de Agua fue grabado con ambos personajes Bob Esponja y Patricio Y lo realizó la empresa 36 grados Éxitos para J Balvin con esta buenísima canción Que la puedes escuchar en Oxígeno Más Urbano Ok, soy arroba DJFeedFM Y fue un placer presentarles las noticias más importantes del género En OxiNews por Oxígeno Más Urbano Oxígeno by los 40 Nos vemos